Para la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas, lo ambiental es trascendental. En el caso del comité, a través de la Fundación Ecológica Cafetera, entidad que cumplió 25 años y que va por otros 25 años más en pro del bienestar de las familias cafeteras y de la conservación del medio ambiente. ¿Qué es la producción de plántulas de café? Con variedades totalmente resistentes al tema de la arroya. Podemos decir que esta vigencia la estamos cerrando con algo más de 30 millones de plántulas de café. Somos la empresa productora de plántulas de café más grande que hay en el país. Proyecto de administración de predios. Este es un proyecto que va muy ligado en el tema ambiental a la administración de predios de áreas de conservación. Son áreas que están protegiendo una cuenca o áreas cuencas o áreas que están protegiendo una zona de reserva. Y lo que hacemos nosotros es básicamente ir vinculando agricultores de las diferentes zonas del departamento de Caldas en este tipo de programas para que vayan adoptando el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales o de plantaciones en áreas de conservación.